Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Así piensan los mexicanos Gracias a Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Adrián, nos vamos a aventar la sección en dos partes. ¿Te parece? Me parece estupendo. Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días a ti y a todo otro auditorio. Igualmente, Adrián, ¿qué nos vas a presentar? ¿De qué están hablando? ¿De qué están pensando? ¿O cómo estamos pensando los mexicanos? Pues mira, básicamente, Jaime, entresaqué algunos de los datos interesantes de esta segunda encuesta, bueno, de la encuesta que hicimos nosotros empezando este mes de enero, que resumía, digamos, las percepciones de todas las personas entrevistadas telefónicamente a nivel nacional. Son 500 personas. Sobre cómo había ocurrido todo lo de el ya fenecido 2020. Y obviamente parte de esta encuesta tiene que ver con la secuencia histórica de mediciones que nosotros hacemos respecto a la figura del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, ¿qué te parece si empezamos con una de las preguntas que ya el auditorio que nos sigue está acostumbrado? La pregunta inicial es, ¿en este momento cómo siente en general que va el país? ¿Va avanzando, retrocediendo o está estancado? Y lo que vamos a observar es, ahora he reunido para mayor facilidad en la lectura de esta serie histórica, he reunido las proporciones de estancado más retrocediendo. Hago la aclaración que fundamentalmente en esa suma estancado es la proporción mayor de cómo ven las personas al país en lo general. Y lo que podemos observar, Jaime, en la serie histórica es que allá en septiembre de 2018 había un desánimo tremendo sobre cómo estaba el país. 80.9% de las personas decían, el país está estancado, está retrocediendo, solamente un 18.3% lo veía como avanzando. Vino el fenómeno del cambio de gobierno. Esto genera un estado de ánimo muy positivo. Y para los 100 días del gobierno del señor presidente ya las cosas habían mejorado muchísimo. Había descendido por el orden de los 30% la percepción de que el país estaba estancado retrocediendo. Y había subido muchísimo, cerca del 70%, el que el país iba para adelante. Sin embargo, a lo largo de todos estos sucesos, lo que tenemos y con lo que estamos terminando en diciembre del año pasado es con un 71.8% de las personas que sienten que este país, nuestro país, está retrocediendo o está estancado. Nos vamos moviendo, aunque lenta y paulatinamente, hacia unos estados de ánimo que parecieran ser similares a aquellos estados de ánimo que teníamos antes del cambio de gobierno. Y la gente que piensa que el país va bien en este momento es 25.4%, Jaime. ¿Me permites ir a la pausa comercial y regresamos para que nos platiques la percepción de cómo comienza 2018, cómo llegamos a 2020 y las circunstancias que han pasado en todo ese trayecto de tiempo, de los meses, toma de decisiones, pandemia, muchas cosas? ¿Te parecen? Me parece estupendo, Jaime. Vamos a la pausa. Cinco y las ocho volvemos. En todo tiempo del centro del país regresamos con Adrián Villegas del Caminete de Comunicación Estratégica que nos está platicando pues esta percepción, lo que sucede desde un año antes de prácticamente cuando se lleva el proceso electoral hasta este momento y cómo pues transcurre todo el personaje, Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la República y cómo ha venido caminando en la percepción con las personas, Adrián. Así es, Jaime. Y mira, vamos a ir rápidamente con las dos métricas tradicionales para medir la imagen de cualquier tipo de gobernante, que es la imagen que se tiene de él de muy buena a muy mala y el desempeño, qué tanto estamos de acuerdo con su desempeño. Y esto es nuestra lámina número tres, Jaime. Aquí rápidamente nos vamos a ir de cómo ha evolucionado en la opinión pública, en encuestas telefónicas nacionales, la imagen del presidente. Digamos que alcanza un punto climático de 80% de muy buena y buena imagen allá en enero de 2019, por solamente un 11.4% de mala imagen y poquito menos del 7% de regular. Como está terminando en la medición de enero de este año, un 48.1% de muy buena y buena imagen, un 25.7% de imagen regular y un 23.1% de mala imagen. Así que, bueno, normal, todos los gobernantes tienden a tener ciertos descensos en esta en esta opinión. Y así es como mostramos esta tendencia nosotros a lo largo de dos años. Y nos vamos con una muy importante, Jaime, que es la de estar de acuerdo o en desacuerdo con la forma de gobernar. Una cosa es que me caiga bien o mal el presidente, pero otra cosa sería el estar de acuerdo o en desacuerdo con la forma de gobernar. Y aquí lo que tenemos, Jaime, es que al principio, prácticamente en enero del año 2019, había un 86% números redondos de personas que estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo o de acuerdo en parte con la forma de gobernar del presidente. Por solamente 10% en desacuerdo en parte o en desacuerdo. ¿Cómo está nuestra última medición, Jaime? Un 58.5% está de acuerdo o acuerdo en parte con la forma de gobernar del presidente y un 34% está en desacuerdo. Aquí es importante, aunque no se muestra en este momento, que la gente que no sabe definirse todavía, no quiere contestar poco a poco, ha ido creciendo. Y una novedad, Jaime, rápidamente, es la lámina número 5. Esto es parte de algo que normalmente, de una manera esquemática muy sencilla, utilizan todos los estrategas, el cruce de información entre desempeño e imagen, para poder dimensionar la cantidad o el tamaño de los grupos apoyadores, digamos, al grupo apoyador duro y de los grupos opositores duro. Estos grupos que, particularmente en redes sociales, vemos que son prácticamente separados totalmente. Lo que uno opina lo ve muy mal el otro, lo que lo ve bueno uno lo ve totalmente malo el otro. Dímelo a mí. Entonces, en este sentido, vamos a ver que esta gráfica, simple y sencillamente, nos va a describir, y ahorita lo vamos a ver con los resultados de nuestra encuesta, los tamaños de esos grupos, los grupos apoyadores y los grupos opositores. Oye, pero los apoyadores, los apoyadores no toleran la mínima crítica. Así es, Jaime. O sea, lo mínimo que criticas ya te dicen vendido, chayotero, que no, 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 te llenan de cosas ahí en las redes sociales. Es muy delicado, ¿no? Exactamente, Jaime. Y esta, totalmente de acuerdo, Jaime, y esta es una situación de polarización que es muy, muy particularmente importante estudiar, sobre todo porque vienen las elecciones y no todo mundo está en el grupo apoyador duro o en el grupo opositor. Hay cierta tendencia cuando se forma parte de estos grupos a creer que el resto de la población debe de pensar como ellos piensan, sí, pero hay una gran cantidad de población que no necesariamente está de un lado o de otro y que esa es la población que al final de cuentas va a podernos decir o decidir qué es lo que va a pasar, Jaime. Lo que, lo que sucede. Gracias, Adrián, nos tenemos que ir. Te abrazo, te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho. Ok, gracias. Hasta luego.